Bueno señores, aquí empieza todo. Me llamo yo con mi proyecto actual de mi Sairon Yao. Aquí veis cómo va avanzando el proyecto. Estoy pintando estos cerditos, tengo aquí estos arbois, este es lo antiguo, brutos y tal. Y por fin me llegó el Mancrusha. Aquí tenéis la caja archiconocida del Oruk Mancrusha. Esta caja tiene dos diferentes montajes. Espera que esta luz parpadea mucho, así lo veréis mejor. Tiene dos diferentes montajes. Lo conoceréis que está para montar al héroe por excelencia de los Sairon Yao, de los orcos, un Gordrak, el puño de Gord, que aquí veis cómo acabaría un montaje. Y el otro montaje es para montar el héroe megaboss en Mancrusha genérico, que también tiene dos montajes, que digamos es uno con la lanza y otro es con la chopa con el arma tipo espada. La bestia es la misma. Veis aquí la de Gordak. Lleva una caperuza, lleva un casco que le ha puesto, como una besta, es un halcón de estos que tienen posados, pues para que no vea o para tenerlo dominado. Pues bueno, esto es lo que tiene uno, que simplemente es un bit que se monta y se desmonta. Y este va con la cabeza descubierta. Bueno, pues la idea surgió cuando en las instrucciones, aquí tenemos las instrucciones, una vez ya abierta la caja, aquí tienen la instrucción del Mancrusha y me hallé ojeando las pasaveras que me tenía que atener y vi que esto todo es del bicho y vi que al llegar a la parte de montar el héroe, los bits son prácticamente iguales, pero difieren en un punto. Vamos a ver si lo encontramos. Todo esto es el montaje del bicho. Vale, aquí veis montar a Gordak y más adelante sale montar al Megaboss. Y todos parten de este punto de aquí, que es esta hoja donde pone lo que imagino que yo que son las piezas comunes, que viene a ser el tronco con las dos piernas, los brazos y las sombreras. Veis, aquí tenéis el cuervo, que eso es lo que acaba generando pues en el Gordak o en el general en Mancrusha. Vale, pues luego investigando un poco en los bits que aparecen aquí. Veis las piezas como son, que son de un tamaño brutal, son bastante grandes. Veis, esta es medio tronco-torso. Veis, aquí tenéis una, que por este lado parcialmente está hueco. Luego veis sombreras. Bueno, parcialmente la pieza que me animó fue esta, al ver sus características, lo gruesa que es, lo vasto del detalle. Y dije, ostras, ¿por qué no me animo? Veis, aquí tenéis la gemela, la de la otra parte, porque no me animo a clonarlas, ya que no hay puntas, porque clonar esto es bastante complicado. Esto también, esto plano más o menos, pero esto que es bastante rechoncho y abultado, pues yo creo que puede salir algo bueno. Y así empieza el proyecto. Pues con esto en la mano, pues me vengo arriba y voy a empezar a clonar las piezas. Vamos a ver cómo va avanzando el proyecto. Bueno, y aquí seguimos con las usodichas técnica del Oyumaru o Blue Staff para la clonación de los moldes de la miniatura, las piezas de la miniatura, ¿vale? Aquí veis las dos primeras. Se ve que estaba un poquito ya oxidado en esta técnica porque hacía bastante, más de un año bueno que no la empleaba. Y me ha costado un poquito. Veremos cómo han quedado los clones, ¿vale? Aquí tenéis el amoldado de la pieza. Esto es empleando agua caliente. Veis cómo ha quedado más o menos. Y más o menos me he querido guiar, lo que no sé si me ha salido perfectamente, por la línea de molde que se dibujaba en la pieza y que he tenido que limar previamente, ¿vale? Para que quedara un poquito siguiendo el esquema natural del corte y para el fácil desmoldado. ¿Veis? Aquí está hecha una parte del molde, se está enfriando y aquí tengo el antiguo. A ver si adivináis, los más expertos, viendo lo que hay aquí, esto es la parte de arriba, ¿qué es lo último que cloné? ¿Vale? A ver si alguno tiene suficiente coraje para adivinar qué es lo que se clonó de aquí, qué bit, qué pieza se sacó, ¿vale? Y eso, acordaros de hacerle las marquitas, ¿ves? Con el mismo pincel que os podéis ayudar para empujar y aprisionar bien, acordaros de hacer estas marquitas que se tienen que hacer a ambos lados, podéis hacer tres o cuatro, incluso más, ¿vale? Aquí tiene tres, este tiene dos, que es para que luego el buen encajado de la pieza, digamos, tapadora, ¿vale? Para que a la hora de buscarla no torzáis y vaya a buscar las dos puntas con los dos agujeros, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el proceso y veremos esto cómo va. Bueno, seguimos con el proceso de nuestro caudillo orco, aquí tenéis los moldes hechos, ¿eh? Ya los dejé enfriar, esto es un trabajo de un día para otro, ¿vale? Pensad que este proceso es bastante trabajoso y bastante lento, no es nada recomendable para clonar muchas miniaturas en serie, pero simplemente para conseguir unos bits y conseguir una miniatura especial, como en este caso un caudillo orco, ¿vale? Aquí tenéis la parte de abajo más lo que es la funda de arriba. ¿Cómo rellené los moldes? Mira, material ideal podría ser este, ¿vale? La masilla bicomponente, la masilla verde, que al mezclarlo se consigue la masilla verde y es ideal y quedan unos bits muy muy currados, trabajosos y con buen detalle, pero es bastante caro y como no tenía demasiada, pues una vez haciendo pruebas compré este milliput. Tenía el otro milliput, pero ya lo gasté, que es mucho mejor, este es el negro, no lo recomiendo, de verdad, yo lo he hecho ya más que nada para acabarlo, porque es lo que tenía en casa y hasta que me llegara un pedido tardaría bastante, pero bueno, es válido para trabajar, da un resultado adecuado, pero es muy mala de moldear, el precio también es algo elevado y no conviene esta, pero bueno, la otra sí que está bien, pero es casi casi el mismo precio que la masilla verde. Para grandes bits, lo que va bien es la masilla esta, que juegan los niños, la masilla Dash, que se llama, esta que son así cajas grandes y tal, y se ha dado un buen resultado, pero bueno, según la calidad que queréis hacer y el dinero que queréis invertir. Estos moldes ya están vacíos, no los he desmoldado en directo, porque tenía miedo que se me rompiera y tenía que volver a empezar, pero bueno, aquí veis el molde ya vacío y los restos de la masilla que ha sobrado, veis, veis uno y aquí tenéis el otro, veis como quedan, queda en esta forma de huevo para que se aplaren bien, los dos agujeros que nos hacen de guía y para que se enganchen y aquí quedaba la otra. Y ahora veréis las piezas en sí, cómo han quedado, están tal cual sacadas del molde, veis, estas son las piezas, ha quedado una gran rebaba, que todo esto se va a chafar, a cortar, perdón, para quitar y pulir. Mirad la pieza original, cómo es, no tiene la calidad que tiene la pieza original, por ejemplo aquí veis la costura que está muy desfigurada, el de esto tiene un poquito más de rugosidad y bueno, no es un moldeado profesional, el pie no me ha quedado todo del todo bien, tiene un poco de corte, aquí veis que ha quedado este L, pero bueno, todo eso simplemente puede quedar bien en una miniatura así que no sea muy perfecta, como en este caso un orco de la destrucción y siempre va a haber bits por encima que lo puedan arreglar. Ahora con el trabajo de bisturí esta pieza se va a perfeccionar y si no me convenciera pues la repetiría. Pero ya veis que es un trabajo bastante aceptable y esta es la que considero que me ha quedado peor. Veis la otra pieza cómo ha quedado, con gran rebaba, esta es la original, pero por lo menos aquí el pie sí que me ha salido mejor, veo que tiene bastante bien la marca, la habilla del cinturón es muy aceptable y tiene un nivel de definición bastante bueno. Ahora lo que trabajaré con ellas, veré el resultado antes de deshacer el molde. Si veo que no me ha gustado puedo hacer un segundo intento o ya incluso rehacer los moldes porque quizás es el fallo de que el molde no estaba bien apretado. Pero si me convence lo que pasaré es a fundir estos moldes en agua caliente y a clonar el resto de piezas porque para tener el tronco o el cuerpo del caudillo completo necesito clonar por lo menos también los brazos. Siempre hay que ir a los bits gordos, no vayáis a los bits pequeños tipo espada, por ejemplo aquí lleva como un taparrabos, todo eso, es mejor emplear otros bits, que yo ya me estoy planteando usar los de la caja de los Orrug Brutus, de los Brutus, que sobran muchos bits y me van a acabar de hacer la miniatura. Bueno pues hasta aquí el proceso, nos vemos en el siguiente. Bueno seguimos adelantando aquí el proceso, como veis ya he hecho diferentes moldes de las diferentes piezas y ya desmolde y perfeccione la pieza del torso. Aquí la veis ya montada, unida, le corte los pies y los pinee y rellene un poco el hueco con masilla verde para que quedara en una posición más erguida porque estaba como surfeando, sabes como montando en el Mancrushan, veis aquí lo veis bien donde está el corte y el relleno, tengo que polir. Es que la miniatura es hueca porque los bits ya son así y aquí veis la parte cortada que queda muy marcada pero que luego eso con bits encima y pintado y a las malas raspado un poco queda bastante bien. Estos son bits más delicados, veis aquí que tenéis el original y el que va a ir en la espalda. La idea es principalmente esta, que la miniatura con los bits más sobresalientes al ser originales y de plástico pues se note menos. Veis aquí tenéis el original y aquí tenéis la copia. No tiene la misma calidad, bueno aún no está perfeccionada, veis falta que pula aquí una rebaba y los detalles no se ven tanto, no están tan marcados y con tanta perfección, por ejemplo se nota más aquí en el chiringbol oeste. Y la parte de atrás para ahorrar trabajo no la trabajé, no lo hice un molde doble, veis esta parte ya no la cloné. Digamos, es el molde de una sola pieza donde la pones dentro y lo que sobra lo aplanas con el dedo para que te quede más o menos amoldable a la miniatura. Bueno y es más fácil y sencillo hacer que cuando son moldes de este estilo dobles. Veis este lo vamos a abrir, esto es un bit del brazo, veis que queda muy marcada la rebaba y por ejemplo todo el trenzado de lo que es el puño, la cuerda pues no queda tan perfecto como la miniatura original. Pero bueno ahora esto con un poquito de bisturí y un poco de limado va a quedar bien. Aquí unas pruebas de bit pequeños que van en la armadura y lo que sería el bit del cuello que es la boca también del orco. Esto es lo que rellena la pieza esta. Y esto aquí si lo abro, a ver si soy capaz con una mano, veis como ha salido, pues aquí está. Ya doblando, con una mano va a ser difícil, doblando el molde, que si se rompe no pasa nada porque es reutilizable y aún tenemos el original. Veis, a ver si lo desmoldo... Ah, ahí ha salido. Y bueno, ni tan mal esta pieza tampoco. Este hueco es así en el bit original, veis, si veis el bit original tiene este hueco. Es que ahí va otra pieza de armadura que creo que también tendré que clonar si no empleo otro bit de otros muñecos. Veis, aquí ha salido mejor diseñado lo que es la mano y tal. Bueno, sigue el proceso. Ahora veremos cómo avanza. Seguimos avanzando y esto ya empieza a parecer un caudillo orco. Como veis, he preparado las piezas y ya las he pegado. Las he pegado de un modo diferente para ganar una miniatura pues con un estilo propio y diferente. Aquí me he dado cuenta que voy a necesitar clonar el bit de la tapadora del culete, que es esto de aquí. Este bit es bastante complicado, pero bueno, todo lo que no salga, como estos puntitos así, lo que le pondré será pues otro bit encima para tapar. Veis que hay bastantes huecos a rellenar con masilla. Pensad que también pues no me he adaptado a la miniatura original, o sea, ha cambiado la posición. Y claro, esto ya no es trabajar con plástico, que simplemente con el pegamento se arregla. Aquí ya tienes que enmasillar. Pues bueno, aquí ya tenéis la miniatura, ya pasaremos a añadirle como en los pies, masilla verde para rellenar y luego simplemente ir añadiendo bits de los originales. Veis, por ejemplo, aquí tenéis la cabeza, que es lo que más va a destacar. Y claro, estos bits van a quedar como un armazón un poco oculto tras los bits originales. Hay que ponerle bastantes y veremos cómo queda. Bueno, mirad, aquí ya tenemos un avance más de el pedazo de bicharraco. Aquí ya he rellenado todas las juntas con masilla verde. Mi esculpido es bastante malo. La verdad, mira, aquí la pieza del culete me ha dado pereza clonarla y le he hecho el típico pelaje. He juntado las juntas de por aquí, las de aquí. Esto ha quedado un poco pegote. Aquí le he hecho una especie de huevera, como un paquete hecho de cuero, luego el pintado mejorará. Y le he hecho la junta de aquí. La verdad que ha quedado muy vasta, no está muy detallada, pero la idea es que va a ir con unos bits que lo van a tapar bastante. Por eso no me he esmerado en pulir la alinada porque va a quedar bastante cubierta. Uy, aquí me he dado cuenta que falta un poquito más y quizás otro poquito más por aquí. Ahora ya haremos esos remates y empezará con lo que es la parte más resultona y divertida, que es añadirle bits. Aquí he coleccionado todos estos bits que son los sobrantes del Man Crusher y algunos que sobran de los brutes. Yo no le pongo todas las calaveritas y estos son los horrocrutes y los voy a mirar de emplear. Bueno, ahora veremos cómo va avanzando esto. Señores, esto va cogiendo forma. Aquí tenéis un nuevo avance que veis que esto ya parece un orco de verdad, un megaboss. Aquí es la parte guapa donde se le han añadido los bits originales, que son de lo que más resalta la miniatura. Ya está más seca, está más reforzada. Aquí le he añadido estos bits que he clonado yo, un mono de espuelas para tapar un poco las imperfecciones. Veis aquí tiene otro. Aquí tenéis pues el protector este de aquí, lo que es la espada con la mano, el bucal este, la cabeza, la mano, todo eso. Otro pequeño truco que también he hecho, que me ha ayudado aquí un compañero a decir, es para rellenar, que ahora lo tengo que hacer un poco mejor, estos huecos donde es casi imposible introducir la masilla verde, las juntas esas que en la forma original no se van a ver, pero si giras mucho la miniatura y empiezas a explorar la web, hay un agujero muy grande. Pues refuerza la miniatura rellenando con cola blanca. Cola blanca aplicada con un pincelito para esparcirla, al secar se le da mucha dureza y rellena todas esas juntas. Veis que aquí queda justo debajo de la armadura. Pues ahora le rellenaré un poco más. Ahí se ve la cola blanca seca que ha tapado la junta y la ha rellenado. Pues nada, cuatro bits más y ya lo tenemos esto acabado. Ya solo queda la peana y imprimar para pintar. A veréis el resultado. Y aquí tenemos el proceso de conversión terminado. Ya no le voy a meter más bits, que ya está bastante recargado. Bastante chulo ha quedado. ¿Veis? Mirad, el último que ha añadido han sido estos bits de los brutos a modo de cinturón de placas de hueso, aquí en la espalda, tapando muchos fallos. He añadido también esto a modo de coquina, de protege huevos, que es una calavera que encaja muy bien. La he dejado así un poco levantada, colgando, para que en la posición quede bien. Le he metido también esta calavera, de la caja de calaveras de Citadel, que dicen que es la calavera de un troll. La he metido aquí. Le he metido el palo este de aquí, que el palo le he recortado lo que es la armadura, que es como un hueso. Hay como un escudo, perdón. Y los dos bits sobrantes son este que he empalmado justo aquí y este semicírculo, que aquí se me adapta muy bien a la forma del brazo. Y para rematarlo y hacerlo diferente, aquí a la calavera le he añadido este bit, que es la cabeza de un Storkast con simbología orca, una mandíbula, unos cuernos y todo. Y finalmente he repasado el truco final, que aún no está seco. Veis ahí, con cola blanca aplicada con el pincel para recorrer bien los huecos y que se acabe de rellenar y dar fuerza a esa zona. Aquí ya tenéis el bit charraco acabado. Veis como los bits clonados han quedado debajo de una masijo de bits originales y no se aprecian tanto y los detalles están bastante enmascarados. Esto con un buen pintado y una buena peana. ¿Veis? Aquí está el tiparraco. Es un megaboss diferente, empleando los bits del Mancrusha. Y para que tenga una persona diferente y no sea directamente el del Mancrusha bajado, pues algunas cosas cambiadas y algunos bits extras. Muchas calaveras y mucho pincho. La verdad que ha quedado un señor bicho. Luego veremos pintado cómo queda. Espero que os haya gustado lo que es la conversión, que os animéis. Lleva mucho trabajo, pero bueno, conseguís miniaturas únicas y aprovecháis esos bits tan molestos que sobran de las cajas, que luego no sabéis qué hacer con él, que muchos no son aplicables para otra miniatura más que la original de la caja. En este caso, el megaboss tiene unas proporciones muy descomunales y esas manos, esa cabeza, no le vale a ninguna otra miniatura de los orcos. Por eso me he originado este pedazo de conversión. Espero que os guste y más adelante lo veremos pintado. Venga. Venga.